En medio de la defensa que sigue haciendo el INE no se toca, pues bueno, muchos grupos, muchas agrupaciones se han reunido en apoyo al INE, lo cual, pues la realidad es que no es tanto un apoyo al INE, es más bien un ataque al presidente López Obrador, el decir que el INE no se toca cuando, pues los gobiernos panistas y los gobiernos priistas han modificado la ley electoral, la han manoseado, incluso, pues recordemos como estos que dicen que el INE no se toca, fueron los mismos que enterraron al IFE, al Instituto Federal Electoral, que le cambiaron el nombre, pues lo mismo pasó, y ahí nadie marchó, nadie se quejó, nadie protestó, no se desgarraban las vestiduras, y es que se sincera Margarita Zavala en una entrevista que le hacen, y es que lanza un comentario en la cual asegura, ella sigue defendiendo el INE y que ella va a respaldar al Instituto Nacional Electoral, pero lo responsabiliza de que no le hayan dado su registro al partido que en su momento estaba intentando crear Margarita Zavala, ¿se acuerdan ustedes cuando finalmente tanto Calderón y Nojosa como Margarita renuncian al panismo, intentan impulsar un partido nuevo, el partido de Margarita y Calderón? Finalmente, este no prosperó, y asegura a la misma Márgara que esto fue por culpa del INE y del Encho, es decir, respaldan y apoyan a un Instituto Electoral que ellos mismos están calificando que en su momento boicoteó su partido político, así de brutal es la incongruencia de los exgobernantes mexicanos. Bueno, de esto y más, nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pulio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día, mi gente. Sean bienvenidos a un nuevo video de El Chapucero México. Y es que para esta ocasión tenemos que hablar de una mujer muy conocida en el ámbito político. Ya que ustedes lo escucharon de Pulio, vamos a hablar de la diputada del Congreso de la Unión, Margarita Zavala. Y es que ha dicho que el Estado la ha aplastado desde el INE, pero que aún así, a pesar de eso, va a votar en contra de la reforma electoral. ¡Qué gran acción! ¡Qué increíble gesto de su parte! Pues bueno, así como otras personas de la política no quieren que se avale esta reforma, Margarita Zavala ha dicho que votará en contra de esta. Que porque esta reforma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solo busca debilitar el INE. Pero bueno, ya todos sabemos que de esa justificación no salen. No se sabe en otra. Ya a este punto, creo que las personas en general no se toman tan en serio a esta gente. Pero bueno, volviendo con Margarita Zavala, las declaraciones que hizo acerca de esto fueron en un foro donde participó, el cual tuvo de nombre Mujeres en el Poder, el rumbo de México, y tuvo lugar en la Feria del Libro de Guadalajara. Ahí, la ex primera dama de México comentó que la actual administración del país está desmoronando las instituciones. Estas fueron algunas de las palabras que dijo. Me preocupa lo que ha pasado con los órganos autónomos, la manera en que los han debilitado. Costó mucho trabajo construirlo. El INE, por ejemplo, que mañana voy a votar en contra de una reforma electoral que debilita a las instituciones. Punto. Y créanme que no tengo una buena experiencia con el INE. Me aplastó el Estado desde ahí y sé muy bien que el país requiere de instituciones. Me preocupa, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya no existe. La han anulado. Porque lo importante de la comisión era la autoridad moral. Por eso hace recomendaciones que vinculaban moralmente, éticamente, con autoridad, no con poder. También, más abajito, podemos leer otra cosa que dijo. Me preocupa que se trate el Congreso de la Unión. Institución también como oficialía de partes que le digan no se mueve ni una coma y que no se mueva ni una coma. Y el Poder Judicial, la Corte, ¿qué le puedo decir? En algunos momentos se ha portado en la callismo absoluto. Ahí están nuestras instituciones. Se están desmoronando y con ello la democracia. Otra cosa muy llamativa que dijo aquí. Dice, lo que tenemos que ser es un país de instituciones, no de personas ni de caudillistas. Creo que estábamos en el rumbo. No digo que estábamos ahí. Yo estaré siempre, siempre, todos los días. De mañana hasta el 2024. Y hasta la fecha que me dé vida pidiendo diálogo y que nos escuchemos unos a otros. Pues ahí lo tuvieron. Esas fueron las palabras de la diputada por parte del PAN, Margarita Zavala. Parece ser que tiene bien puesta su decisión. Nada de qué sorprendernos, la verdad. Y es que al parecer, pues no le basta mencionar las cosas una sola vez, ya que se ha visto activa en las redes sociales, dándole seguimiento a su decisión con su voto en contra a la reforma electoral del señor presidente. Vamos a echar un vistazo a su perfil de Twitter para que nos demos cuenta de su desesperada forma de captar la atención en este tema. Aquí en pantalla podemos tener algo que publicó el 23 de noviembre del presente año. Aquí dice Proyecto Dictamen Reforma Política Electoral. Y lo que puso acerca de esto dice Votaré en contra. Otra cosa acá. El 27 de noviembre. Hashtag el INE. No se toca. Otro acá. 29 de noviembre. Hoy justamente ya estoy en la Cámara de Diputados para votar en contra de la reforma electoral del poder porque destruye la institucionalidad electoral y debilita al Congreso. Entre paréntesis. Además es inoportuna. Y otra cosa más. Hace ratito igual. Mientras Morena cuenta sus votos para la reforma electoral, estamos en la mesa de análisis de la iniciativa de reformas a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como pueden ver, esta señora simplemente se la pasa diciendo y diciendo lo mismo. De hecho, en los comentarios de las publicaciones que acaban de ver conmigo encontramos personas diciéndole prácticamente que no tiene vergüenza. No tiene vergüenza al estar diciendo que hay que ver por México, que no nos dejemos básicamente manipular por la actual administración, pero que nunca, nunca vieron que esta señora se quejase de algunas decisiones pues peculiares que tomó su esposo expresidente de México, Felipe Calderón, pues cuando estaba al mando. Claro, ya que vino alguien a hacer bien las cosas, a cortarle las alas, todos se juntan para querer lavarle el cerebro al pueblo. Pues no lo van a lograr, no lo van a hacer. Ya han hecho demasiado daño como para que nos sigan engañando. La cosa por el momento está así. Yo me imagino que con el transcurso de los días, Margarita Zavala seguirá publicando y publicando más cosas que si hashtag el INE no se toca, que si el INE me aplastó, pero como es necesario para el pueblo mexicano, ayudaré a que no se dé la reforma y bla, bla, bla. Pura labia, pura labia, hombre. Mi gente, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Qué opinan acerca de la diputada por parte del PAN, Margarita Zavala? ¿Hace tanta falta que diga lo mismo día con diga y no le cambie, aunque sea un poquito su discurso? ¿O creen que está haciendo algo correcto? Porque hace unos días, hace unos días volvió a ser de las suyas. Así es, amigos. Le hizo un mal a México. En exclusiva, yo lo tengo aquí, yo lo digo aquí, tengo evidencias. Por si no lo habían notado, aquí yo se los hago saber. Martín, por favor, proyecta la imagen ahora mismo, la que tengo aquí en pantalla. Así es, Margarita Zavala nos echó la sal. Gracias a su tuit, hizo que la selección perdiera. Yo solo les dejo eso ahí. Ustedes saquen sus conclusiones. Malas vibras, a lo mejor. Ahora tenemos que darnos un buen tiro con la selección de Arabia Saudita. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Pero bueno, mi gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, su suscripción, que saben que nos pone muy, pero muy felices. Recuerden que toda la actualidad del país solo la encontrarán aquí, en el Chapucero México. Dicho lo anterior, yo me despido de todos ustedes. Mi nombre es Emilio Cepeda y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.